Grupo Cidse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por SIPC Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo ¡Vamos! 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 Nos encontramos en la calle 17 con 18 de la Colonia México donde usted está observando el fuerte impacto que se ha dado en este punto Ahí estamos observando a este vehículo cómo quedó después de que pues se registrara un accidente vial aquí en este en esta esquina Este es otro de los vehículos que también está implicado en este accidente de tránsito el frente de este automóvil pues también tiene golpes considerables aquí en la Colonia México en la calle 17 con 18 donde desafortunadamente en esta calle que se maneja con señal de alto de disco pues aparentemente no se respetó y terminaron impactándose enfrente de frente estos dos automóviles compactos dejando pues destrozos importantes en ambos vehículos la Secretaría de Seguridad Pública aún mantiene estos vehículos en este punto por lo que pues se está manejando prácticamente la vialidad por ellos para que eviten colisionarse con estos automóviles este automóvil blanco incluso pues ha derramado hasta sus líquidos por toda esta calle después de pues presentar ciertas afectaciones este es el otro auto implicado tiene placas de Yucatán YZM 3868 son las placas de este automóvil el cual tiene el golpe en la parte de un costado del conductor mientras que el otro auto blanco también con placas del estado YZZ5332 son las placas de este otro vehículo que tiene el golpe en la parte de enfrente ya están aquí las aseguradoras es cuestión de que se pongan de acuerdo para dar los lentes de responsabilidades y una vez que suceda esto pues estarán retirando ya estos dos vehículos para librar esta arteria y pues evitar con esto mayores afectaciones al tránsito que hasta el momento pues se encuentra se encuentran estos dos automóviles aquí donde se dio el impacto a la espera de que se resuelva con el peritaje pues esta situación y pues aquí se está registrando esta acción donde la Secretaría de Seguridad Pública ha llegado para tomar conocimiento de este hecho de tránsito y esperar nada más a que las partes pues se pongan de acuerdo para saber qué es lo que ha sucedido esto aquí en la Colonia México en la calle 17 con 18 donde ya la autoridad está manejando esta situación donde pues se encuentran todavía estos vehículos en este punto y es cuestión nada más de que terminen con el papeleo correspondiente para poder retirarse y retirar estos vehículos estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco Fátima Ramiro la ley no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por Sips de Noticias el reporte policiaco prende tu televisor